Gabriel, este tema nunca lo he tocado con usted y pues espero que no se siente incómodo pero le voy a pedir esta opinión desde este punto de vista que yo observé de lo lejos, a través de las pantallas El Spectrum y los shows o perias en Estados Unidos se han caracterizado por algo en los juzgamientos que son muy pasivos hay muchos intervalos entre una decisión de los jueces y cuando llaman y los resultados y se vuelven monótonos y letargos Este Spectrum tuvo algo muy especial que fueron muy ágiles los juzgamientos, la organización fue impecable, el escenario estaba a nivel mundial y lo digo esto a nivel personal, teníamos muchas interrogantes de los seis jueces que llevaron no a nivel personal, porque a todos los respeto y todos tienen sus conocimientos y su sabiduría pero en el grupo no lo veíamos homogéneo, no veíamos un grupo homogéneo de jueces pero las directivas, yo aquí he estado, no es fácil encontrar un grupo homogéneo de jueces para que juzgue un show como el del Spectrum ¿Cuál es su concepto en general? No le va a pedir de una competencia y de algo en general ¿Cómo salió usted del juzgamiento y el desempeño de los señores jueces? Yo salí muy contento en general porque cuando yo vea un show de paso fino y que se respete el paso fino, yo salgo muy contento Yo salgo aburrido de un show cuando empiezo a ver como me tocó en Estados Unidos en muchos nacionales hace 8 o 10 años, que un caballo ganaba campeonato trochando y los jueces, que muchas veces eran unos señores de mucha edad unas señoras que no habían visto caballos en su vida, eran los que estaban juzgando y ganaba un caballo trochando, eso a mí me da un desaliento horrible Aquí se respetó el paso fino, fuera quien fuera, el propietario de la yegua si no estaba en su paso fino, se tenía que ir de la competencia Eso me da a mí tranquilo porque en cierto momento, hace 2 o 3 o 4 años veníamos pues que una yegua pasitrochada debía ganar por rápida No, ya estamos como sacudiéndonos eso No, la que no esté clara, clara en el fino, se tiene que ir de la competencia O sea que, en este momento esto a la mente es el mismo parámetro que le está mostrando la genética a usted Claro Los mismos parámetros que están demostrando los jueces, ¿no? Claro Porque en este show no se escuchó ningún silbido Nada, nada, ¿por qué? Porque cuando un caballo, vos lo ves que está en el paso fino es más, veíamos caballos que estaban en el paso fino lentos, que no era la característica, la velocidad se quedaba hasta el final, pero no tenía cinta porque no tenía la velocidad, pero estaba fino El caballo que estuviera trochando por ahí y muchas veces los caballos, vos sabes que los descansan en la arena para cuando entran a la tabla, se siembran a que hagan una tabla fina rapidito los iban descontando y uno sabía que era porque ya en la arena ellos no estaban haciendo la tarea Inclusive, o sea, como usted dijo ahora, el tiempo o lo premia o lo castiga uno con las decisiones que uno tome Claro Y don Benjamín León ha sido una persona que muchas veces se le ha criticado que juega de local, como aquí juega de local el uno, en Puerto Rico juega de local el otro más sin embargo que don Benjamín que estaba jugando de local los cinco señores de jueces por decisión unánime vimos que las yeguas de él en una competencia excusaron a tres porque estaban fuera del paso de la modalidad Sí, lastimosamente para él y pues hay yeguas que las hemos visto en un nivel supremamente bueno fueron excusadas porque no estaban ese día en su modalidad